Ok, entonces, biomatemáticas, biomante, biomante, mágicas, y es histórico. En este decíamos, 14, otoño, y por si no estaban enterados, con título nobiliario, Raúl Alba. Bueno, el curso de biomatemáticas 2, así está oficialmente, en notación romana, es una OEA del plan de estudios de dos licenciadores. ¿Cuáles? Biología e hidrobiología. Rápidamente, como si fuéramos en la Cámara de Diputados, ¿quién está en biología? La prueba. ¿Quién está en hidrobiología? Oh, maravilla. Nada más, estadístico. Entonces, está en biología, el restaurante de biología y la registradura de hidrobiología, o biología mutante. Biología del agua. Su servidor, soy... El licenciador es en biología, por la UAM también, la UAM de Zapalapa, generación 73. Tengo maestría en biología experimental, pues, hace rato que llevamos compañeros de biología experimental y les dije que tengo la misma amputación. Y esto, ahora, maestría en biología experimental también es aquí en la UAM, en la UAM de Zapalapa también. Y el doctorado ese, lo hice también en la UAM de Zapalapa, pero lo hice en... Mi doctorado es en biofísico-química. Por la división de Ciencias Básicas y Bíneicas. Entonces, estas dos formas de la división de Ciencias Biológicas y la Salud, que es la que imparte estas dos licenciadores. Biología general. Actualmente está ya en la UAM de Zapalapa, en la UAM de Zapalapa, en la UAM de Zapalapa, junto con la de Biología y Hidrobiología. El curso de Biomatemáticas II, o la Unidad de Enseñanza Pensante de Biomatemáticas II. ¿Qué es eso? Biomatemáticas. Recibe una pregunta hace rato, y les pedí que les escribieran el papel. La respuesta. ¿Sabían que antes de entrar a la universidad, antes de entrar a la universidad, sabían que tendrían que estudiar matemáticas en la licenciatura? ¿Quiénes sí? Levanten la mano. ¿Quiénes no? Digo, es normal. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, estaba en la cuerda. ¿Quiénes sí? Platicábamos, los amigos, que quiere ser cuando sea grande, nene, como sea la canción, la fiesta de un niño muy vieja. Algunos dicen, no, pues que yo voy a ser médico cuando yo voy a ser abogado. Yo voy a ser piloto de ese 10. ¿Saben cómo que se son? Un avión que ya casi no existe. Pero era el avión de moda en aquellos años. El Douglas 10. Y por ahí ya no faltaba que decían, no, pues yo voy a estudiar biología. Y eso, es que así ya no vamos a llevar matemáticas. Bueno, varios de mis compañeros se dieron cuenta que vivían el error y entonces estudiaban derecho o una cosa por el estilo. Yo estudié biología. ¿Entienden? ¿Por qué estudiar o hacer biología requiere matemáticas? Quizá, 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 es porque está en nuestros ejes. Parte de este, de lo que les voy a mencionar ahorita, está en una presentación que les iba a mostrar, pero no pude mostrar porque no va a tener todo disponible el proyecto. Y lo voy a poner entonces, ese material, para que esté a disposición de ustedes, a través de dos fuentes. Dos fuentes de información. La primera es, en una en la cual no requiere, en internet, las dos, y la primera es una en la cual no requiere tener cuenta. Es Twitter. O Twitter, como dicen. Mi cuenta en Twitter es, arroba, alba, e, raúl. Y en Facebook. En Facebook, de hecho, hay un grupo, un grupo en Facebook, que se llama Biomatemáticas 2, con Romano, trimestre 14, no, trimestre 14, ojo. ¿Correcto? Entonces, sí lo pueden encontrar. También pueden encontrar, como Raúl, con la U, Alba, creo que es 988, porque parece que hay muchos Raúl Alba. O la humanidad, no me quieren decir. O pobre Facebook. También vamos a Facebook. Me encuentran, si buscan en Facebook, identifiquen mejor la imagen, el icono, o la imagen, o avatar, es una fotografía, para que puedan identificarla fácilmente. Y entonces, ahí pueden encontrar el grupo de Facebook, o incluso, con Biomatemáticas 2. No he encontrado otro grupo de Biomatemáticas 2, que no sabe, Raúl, y que no sabe. Por eso, puede ser también una forma rápida de encontrarlo. Bueno, en la página de Facebook, la cual la abrí el 15 de julio, o sea, que antes de, que sabríamos, papás, ya estaba grabando este curso, dice que es un grupo dedicado al curso de Biomatemáticas 2, BF01, trimestre 14, ojo, de la UAM, Unidad Vista Palabra. Forma parte, entonces, este curso de estas dos licenciaturas, y tiene una clave. La clave es 23, 52, 0, 36. Bien, y como ya sabemos, nos reunimos un enero y viernes en esta aula, 6, 202, de 10 a 12 horas. Hoy la sesión será un poco más corta, por ser la primera. Hay, este, una frase que puse incluso, que tiene que ver con lo que vamos a estudiar. Matemáticas, pero dentro de estas dos disciplinas humanas. La biología y la hidrobiología. ¿Qué es la biología? La ciencia que estudia la vida. En estas dos cuentas, me parece que más seguro, en la cuenta de Twitter, en la página, en mi información, hay una página de internet, o un sitio web. Es el sitio web de la UEA, Unidad de Enseñanza Pensaje, de Biomatemáticas 2. Ahí está contenido el programa del curso, la programación del curso, cronológica, y ahí está la lista del grupo, y ahí voy a estar publicando sus calificaciones, su evaluación a lo largo del curso, a lo largo del trimestre. Bien, entonces, esto lo encuentran, no lo escribo porque es una típica dirección de internet, HTTP 2.diagonal, diagonal, Entonces, lo pueden encontrar ahí fácilmente, o, tecleando mi nombre en cualquier motor de búsqueda. Para mí no para mal, si teclean mi nombre en cualquier motor de búsqueda, seguro me encuentran, así los secretarios de Hacienda. Y los nuevos 10 kits, soy yo. Está la página de este curso, tengo dos sitios web en la universidad, uno de investigación y otro de docencia, estoy por cerrar de docencia, para no tener duplicada la información, para ser más eficiente. Y creo que también aparece por ahí mi página, mi cuenta de Twitter, la de Facebook, otra que de una vez menciono, la clase ahorita la estoy grabando, y espero poder grabarlas que sigan, por si alguien tiene problemas, para asistir a las sesiones completas, o a todas las sesiones del curso. Entonces, de manera que les ayude a no perderse, no atrasarse, o puedan repasar incluso, aunque hayan venido, a repasar fuera de clase, en el lugar que les guste, la sesión correspondiente, la temática, y es, porque la subo al canal, a mi canal de YouTube, que se llama también igual que aquí, mi canal de YouTube es, Salva que Raúl, o canal de Raúl Aron, que me cuesta mejor, que me lo mandan, que también me lo mandan, en los motores de búsqueda en internet. Entonces, la información del curso, resumiendo, está en el sitio web, y en Facebook, en manera específica. Twitter la uso para los cursos, que estoy dando en la universidad, que son, además de la de matemáticas, otros dos, entonces en Twitter va a haber, tweets, sobre los tres cursos, algún tweet será para ustedes, otro tweet será para sus compañeros, de los otros cursos, que participan. Pero Facebook, es solamente, el de matemáticas, ahí la hay que ir. Y me permití poner una frase, que tiene que ver, con lo que acaban de mencionar, que la biología, es la ciencia, que estudia la vida. La ciencia, que estudia la vida. Habría que preguntar, entonces, ¿qué es vida? ¿Qué es estudio? ¿Qué es ciencia? Voy a empezar por la más sencilla. Estudio. Estudio es, no sé si es, es una acción, aunque estudio, bueno aquí está, estudia, está como verlo, estudiar, estudiar es, una acción que hacemos, para conocer. Esto nos lleva a conocer. Para eso estudiamos, aunque no estemos en la escuela, aunque no estemos en la universidad. Siempre que, vemos algo, y observamos algo, para conocerlo, lo estamos estudiando. Siempre que, oímos algo, y escuchamos algo, lo hacemos, para conocerlo, para saber qué es. Si olemos algo, y olfateamos, lo hacemos para conocer. Si toco algo, y siento eso, lo hago para conocer. ¿Qué más? Si pruebo algo, y lo degusto, es para conocerlo. Lo estoy estudiando. Entonces, conozco, a través de los sentidos. Los sentidos, me permiten, tomar contacto, con el entorno. Es un medio de, comunicación, con el entorno. Pero la comunicación, lo que te he visto, es para la comunicación. La comunicación es un proceso, la comunicación es un proceso, que básicamente, tiene esta secuencia. Tiene una entrada, la entrada de, lo que veo, entra por mis ojos. Lo que, bueno, entra por la nariz. Lo que, escucho, entra por los oídos, aunque algunos le entran, y les sale, por el padeo. Lo que, toco, o siento, ojo, no solamente con la mano, puedo tocar con el pie, puedo tocar con el cuerpo entero. A veces, sin querer, toco con la cara. Entonces, uno estudia el sueño. La consistencia, la asperza, etc. y hay un proceso, de eso que entró. Tenemos la entrada, tenemos un proceso, y tenemos una salina. Este proceso, en el caso de los humanos, o los seres vivos en general, se lleva a cabo en partes específicas, biológicas, anatómicas. A veces, en algunos casos sabemos cómo funciona, en otros casos no, en otros más. más o menos. Pero hay, en la entrada, hay filhos, en la salida también, y en el proceso, hay una serie de, situaciones o fenómenos, que suceden, de maneras diversas, que pueden llevar, a que, quizá, lo que vemos, o lo que escuchamos, o lo que sentimos, sea, o no, real. ¿Cómo poder? ¿Cómo saber, que eso que estamos, permitiendo que entre, procesando, en el caso de los humanos, ahora sabemos que es aquí, en tiempos de los griegos, algunos pensaban que era aquí, decían, escucha, todavía, por ahí llego a oírlo, y dicen, escucha a tu corazón, pum, 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 no entendí. Ya otros griegos, interpretaban, no sabemos por qué, no sabemos por qué, pero de alguna manera, llegaban a la conclusión, que el conocimiento, se procesaba aquí, que los sentimientos, estaban aquí. Bueno, con los años, hemos dedicado, que efectivamente, el corazón es una bomba, no porque, pum, hace pum, 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 bombea, no estalla, aproximadamente, aunque no estén, casi se ven. Y, estos procesos, por ejemplo, del manejo de los sentimientos, la generación de los sentimientos, no se da en el corazón, sino que se da en el hipotama, que es una de las partes más profundas, anatómicamente, en el cerebro. Entonces, la próxima vez, que vean a su novia, a su novio, díganle, si realmente lo quieren, y no le quieren decir mentiras, te amo con todo mi hipotama. Eso, lo sabemos, porque lo hemos estudiado, ahora lo conocemos, que así funcionan, los sentimientos. ¿Cómo sabemos que sí, los sentimientos están acá adentro, y no aquí? Bueno, cargado hacia la izquierda. Los corazones agobados, están en el centro del pecho, está un poco cargado hacia la izquierda. No sabemos por qué hemos desarrollado y usado esto, ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? Bueno, mencionaba yo, que escribí una frase, en la página de Facebook, se las voy a leer, para no escribir, está un poquito larga, para escribirla, y para no perder más tiempo, no escribirla, se las voy a leer, dice, censurar el conocimiento, decir a la gente, lo que debe pensar, es abrir la puerta, a la publicidad del pensamiento, a tomar decisiones absurdas, e incompetentes, y a caer en la decadencia, a largo plazo. Frase de Carl Zeidman. Regresando a ciencia, hay una frase que sí es un poco más cortita, de Carl Zeidman, que la voy a escribir aquí, en este espacio, porque aquí sí me cabe, y es corta. Y es una de las definiciones, que a mí me gusta, personalmente más, de ciencia, de lo que es ciencia, porque es muy breve, y muy concisa, a mi modo de ver. Aunque la, esta frase la leí en español, la originalmente la dijo, o la escribió en inglés, esta que voy a poner también, originalmente la escribió en inglés, por cierto, la cambió un poquito, la escribió en varios lugares, y la llevó a decir, más de una vez, la voy a poner en español, la ciencia, es más, una forma, de pensar, que una parte, del conocimiento. hay gente que convivía, porque es una frase de un autor, si no me acusan, me quedate bien. recuerdo que esta traducción, corresponde a la forma, en la que la escribió en un libro, que se llama, el cerebro de Broca, hablando de cerebros, el cerebro de Broca, 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 el cerebro de Broca, habría que conocerlo así, Paul Broca, era un fisiólogo francés, de finales del siglo XVIII, de hecho, fue un activista, durante la revolución francesa, un ilustrado, un libertador, un científico, en ese libro, el cerebro de Broca, Carl Sagan, pone esta frase, al principio del segundo capítulo, que plantea la pregunta, ¿podemos conocer el universo? hace un ensayo donde, trata de contestar esa pregunta, con base en, la ciencia, en esa evidencia, entonces la ciencia es una forma, de conocer, de conocer, una forma de estudiar, no es la única que hace, o ha hecho, o ha usado la humanidad, desde que apareció, por evolución, por mutaciones, así como las de bióloga, hidrobióloga, hidroexperimental, hace 200 mil años, en el este de África, es que todos somos africanos. Gracias.